Les cuento que hoy día tenemos la final del coreógrafo Revelación 2012. Lo tienen que ver. 3.000 nuevos soles. Chao, chicas. Cuídense. Un beso. 3.000 nuevos soles. Chao, chicas. Suerte. Besos. Suerte. Besitos. Roya, te cuento que ayer le pasé muy bonito. Estuve en Trujillo celebrando el Día de la Madre con mis abuelitas, con mi madre. Y también vi en las redes sociales todos los mensajes que dedicaban a sus madres. Así que creo que todos los han pasado muy bien. Ayer fue un día muy bonito de reconciliación. Si estuvieron peleados, amistaron, no vale penarse con la mamá. La mamá, la mamá es única. ¡Que vivan las mamás! ¡Que vivan las madres! Así es. Hoy día, ¿quiénes tenemos en el público, Roya? Tenemos a Lezofa. Estos son los oficiales de la FAB. Y algunas mamitas que nos acompañan. Como los dije, hoy día es la gran final del coreógrafo Revelación 2012. Así es. Y tenemos a Nico Ponce. Un gran artista que nos canta, ¡Ay, mami! Y los tres coreógrafos, ¡Ay, mami! con las chicas de Esto es Guerra, estarán aquí también bailando. Así es. Vamos a conocer a los coreógrafos. ¡Vamos, Nico! ¡Fuego, fuego, 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 llame, llame a los romperos! Él es nuestro amiguito Nico. Es peruano. Yo te voy a llevar a la luna de mi boca y cintura. Es un coqueto. Por no decir un cojeriego. ¡Oye! El primer coreógrafo, majito. ¡Eddie Mendoza! Por la final desde Piura. Y viene con Carlita de Esto es Guerra. Atrasito. Ahí está. ¡Eso! ¡Eso, ey, ey, ey! Viene con su peinado Gallito de las Rotas. ¡Eso! Y con Carlita, Esto es Guerra, machito. ¡Eso, ey! ¡Uy! Tranquilo. Tranquilo Tranquilo Siguiente Aldo Pinto representa a Vía El Salvador Hoy se define si ahí se lleva Los 3.000 soles o no En el programa de celebración 2012 Y baila con la sensual Por no decir riquísima Angie Que esto es guerra Baila con la belleza Por no decir por la mamacita Angie Y el último Este es la competencia de los teléfonos Bernardo Alegría El Agustino También bailará por los 3.000 nuevos soles Hoy día Si hoy día entrasamos en la regla Y viene acompañado de la bellísima Más grande de un mundo Karina De esta es guerra Todo es más grande de un mundo en Brasil Ahora lo notamos Y vemos por qué es más grande de un mundo Gracias chicos ¿Quién será el ganador? Majito Eso Nico Nico lo máximo tenerte aquí en el programa Gracias Qué pegajosa de la canción Tú hay Te gusta Tienes que ser sincero ¿A quién le dices sí? ¿La bailarías en la discoteca o no? También por supuesto Pero yo quería preguntarte Le cantarías Le dirías a alguien Ay mami ¿A quién le dices tú? Ay mami Qué sabrosura Yo te voy a llevar a la luna ¿A quién le has dicho eso? ¡A quién le has dicho eso! ¡A quién le has dicho eso! Yo te voy a ser sincero Majo Te cuento No tengo novia Y no se ha aparecido todavía A la chica que le pueda decir eso Oye Aún Oye no sea falso ¿La verdad que no tienes? No te estoy hablando Oye Roger Pero por favor hermano Lo está confirmando chicas Lo está confirmando Todavía no ha aparecido Oye Majo Te cuento Quería decirle a la gente Que la canción ya está en HTV El videoclip Lindo Muy bien Qué bueno A ver si ya pueden votar por él Ya estamos en algunas radios de la capital Así que nada Apoyar Ya saben es Ay mami Pueden votar por él en la página de HTV O encontrarnos en el Facebook Como Nico Ponce Noriega Perfecto Nico Muchas gracias Yo te cuento que así como a ti Te gusta la música También hay personas De otros países Que les encanta nuestra música Y esta es la historia De una rumana Aunque no lo creas Que se quedó en el país Se enamoró del país Y ahora es Toda una folclórica Veamos su historia Veámosla Hola Mi nombre es María Mirabella Balayán Y aquí soy Urpi Tu princesa rumana del folclor ¿Qué puedo hacer Si te amo más que ayer? Hace cuatro años En Rumania Escuché la música peruana Por los peruanos Que están difundiendo la música Allá Y hace dos años Pude realizar mi sueño Y llegar aquí Llegué como turista Con el pensamiento De quedarme solo una semana Pero en esa semana Me había encontrado Con mis amigos Que también son músicos De folclor peruano Y en unos meses Me llevaron a Chimbote Para una fiesta patronal Después que canté Mis cinco canciones Todo el mundo Me había aclamado Todo Urpi Urpi Me estaban diciendo Otra, otra, otra Me han hecho tan feliz Que he decidido Quedarme al final Con el nombre de Urpi Aquí en Perú Estoy cantando Música folclórica peruana Pero en Rumania Cantaba música folclórica rumana A mí me encanta La comida peruana En especial El lomo saltado Y la causa He tenido la oportunidad De escuchar Varias artistas De cantantes De música peruana Pero en especial Me llamó la atención La señora Zona de Morales Me encanta Su estilo de cantar Me encanta Su alegría Y su voz No solamente Encontré El amor Para la música Sino También Encontré El amor De mi vida A Alberto Que es también Es mi manager Es mi amigo Y es mi esposo Estoy muy agradecida Al Perú Por brindarme Su amistad Aquí No encontré Solo amigos Sino Encontré La posibilidad De empezar Una nueva vida Y por eso Amo al Perú Muchas veces He intentado Olvidarte Para siempre Pero este terco Terco corazón Te sigue queriendo Ella es una muñeca Urpi La rumana Nos canta Así ¡Vamos! 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 Y echarme dulce, voy a dilúme, voy a dilúme Y echarme dulce, voy a dilúme, voy a dilúme Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Cómo yo te quiero a tu carito ¡Qué lindo! Para toda la familia Chuprieta, Nimei y Romunía Y para toda la gente peruana En todo el mundo Carritos, alma, tierra y la comunidad peruana En el País Vasco, España Ay, peruanito, tú eres mi amor, tú eres mi amor Qué linda, Urfi, bienvenida Bienvenida, Urfi, la romana del folclore Que está con nosotros en el programa Qué linda tenerte aquí Gracias Ya, ya, mañosos, mañosos, tranquilos Acompáñanos, mira Qué lindo tenerte Toma asiento, por favor Tu nombre real es María, ¿no? Así es, mi nombre real es María Mirabella Palayán Pero tú escogiste Urpi Urpi significa paloma en quechua, ¿no? Así es ¿Cómo así escogiste ese nombre? ¿Por qué lo escogiste? El nombre no lo escogí yo Lo escogió un buen amigo mío Ok Cuando estábamos conversando por internet, por el chat Y le dije que yo quiero tener un nombre de Newstall, ¿no? Como de Princesa Inca Y él es el que buscó y te dijo, podría ser este Pero me encanta Tú hablas muy bien el español, ¿ah? ¿Cómo así? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Acá llegando al país? ¿O lo aprendiste en Rumanía? Sinceramente te digo, lo aprendí por el chat Cuando estaba en Rumanía Así es Yo sé que tú en Rumanía asististe a un festival de música folclórica De Latinoamérica Y te encantó Y fue así que tú dijiste Voy a ir a Perú, quiero conocer Es verdad, ¿no? Me encantó, me encantó muchísimo la música peruana Cuando yo la escuché Por allá por Rumanía Los músicos peruanos que están difundiendo la música Y bueno, como cualquier curioso, ¿no? Claro Estuve investigando poco a poco Y me encantó, me encantó el país Me encantó la música Y he decidido viajar hasta aquí Te encantó el país Pero yo también sé que no solo el país Si no te enamoraste Que es lo más lindo de esta historia Claro ¿Y dónde fue que te enamoraste? ¿Fue por el chat o viniste acá y lo conociste? No, por el chat Yo lo conocía por el chat Pero no lo conocí No lo conocí En persona lo conocí acá en la Plaza Chabuca ¿Y él ha venido acompañándote? ¿Está acá? Sí ¿Qué bajito está en el público en los oficiales de la FAP? Mira, ahí está ¡Qué gran Alberto! ¿Cómo enamoraste a Urbe, Alberto? Yo realmente soy muy tímido para esto De enamorar Y se nota, se nota que eres bien tímido Más bien fue al revés Sí, ella fue más decidida Y me dijo Tú me gustas Y me quedé sorprendido Porque nunca lo pensé ¿De verdad? ¿Ella se mandó primero? Sí, sí Yo creo que tú hiciste algo Y no lo quieres contar, ¿ah? Bueno, yo Como te digo No soy tanto de hablar Y bueno Yo sincero pensé que Ella tenía a su pareja Y no me imaginé Que dentro de ella Había el pensamiento De que yo le gustaba Alberto ¿Pero cómo se conquista una extranjera? ¿Alguna frase en especial? ¿De repente aprendiste algo de rumano? No sé Bueno, no aprendí Incluso ahorita no sé mucho de su idioma Pues ella habla más español aquí Imagino, en el amor no hay idiomas Exacto No hay idiomas, fronteras Simplemente fui como soy Siempre atento Y a veces, bueno Le gustó, dice Mi forma de ser tranquila Personalmente creo que se enamoró de tu cabello ¿Puedes voltear, por favor? Mira ¡Qué lindo cabello, Maju! ¡Qué lindo! ¡Viene la colita suerte! ¡Claro! Como es Urpi, princesa y caica Así es, Robby Bueno, Alberto Mucha suerte en el amor para ti Sé que se han casado Ahorita son esposos, ¿no? Se casaron ¿Cuánto fue el año pasado? ¡Qué lindo, Urpi! Pero lo que más me gusta Es que a ti te encanta el folclor Y sientes la pasión Por nuestra música De música folclórica Lo que te quería decir Es que tu esposo Es tu representante Eso es cierto, ¿no? Claro, eres mi representante Él es tu representante Bueno, tú viniste acá Con tu hermana Te enamoraste del país Pero yo sé que Tú tienes un problema Congénito en los ojos ¿No? Pero eso no ha sido impedimento Para que tú Vayas y participes Sé que estuviste en Chimbote Cantando en un concierto Y eso no ha impedido Para que tú sigas adelante Con tu carrera Claro Ellos cada año Desde cuando yo he cantado Por primera vez Ellos cada año me invitan Y con esta ocasión Quiero aprovechar Para decir a todo el mundo Que en 22 de mayo A partir de las 7 de la noche Me voy a presentar En el centro cultural de ATE Y más adelante Vamos a ir por Cajamarca ¡Ah, qué bonito! En las presentaciones Y bueno Y tienes un disco Que acabas de sacar Que es para tu país Dedicado al Perú Y dedicado a Rumanía También, ¿no? Que se llama Dos corazones Claro Se llama Dos corazones Un corazones para Perú Y otro para Rumanía ¡Qué lindo! Un aplauso para ella Te cuento Que nosotros no queremos Que sea un problema El que tienes en la vista Nosotros queremos Que sigas contenta Sigas adelante Para eso tenemos algo Así es, majito Todavía no lo voy a decir Que lo diga Roger Así es, majito Estoy con el doctor Luis Izquierdo Director médico De Optoma Salud Él tiene algo muy importante Que decirnos Doctor ¿Qué tiene que decirnos? Máfu Roger Roger, para nosotros Nos interesó mucho el caso Mucho el caso Sobre todo porque se trata De una persona extranjera Que ama nuestro Perú Ama nuestro país ¿Sí? Y Urpi lo que tiene Es un desvío en los ojos Un estrabismo Y también tiene Un problema de meliopía Nosotros, la institución Optoma Salud Hemos decidido apoyarla Y darle diagnóstico Y el tratamiento definitivo Para que ella pueda estar Haciendo todo Un fuerte aplauso Para el doctor Y para Urpi Que va a poder ver mejor Que está importante Adelante, majito Gracias Qué lindo Está contenta Y nosotros queremos Que también tú regreses Una vez que tengas el tratamiento Que regreses acá Para ver cómo estás ¿Te parece Urpi? Agradecemos al doctor Doctor Doctor, ¿para cuándo Tiene pensado Realizar el diagnóstico Y todo este tratamiento? ¿Cómo va a ser el proceso? Entonces el proceso Vamos a hacer que El canal la pueda llevar Hacia la clínica Hoy mismo la podemos ver Hoy mismo en la tarde Y poder tener estos resultados A más tardar La próxima semana Poder ya tenerla En sala de operaciones Operarla y darle Perfecto, solucionado Acá en dos amos Una reina Se soluciona Todo tipo de problemas Así es Nada y muy agradecida Quiero agradecerle Muchísimo al señor doctor No te preocupes Surpi Sabemos que estás emocionada Estamos felices por ti Te agradecemos Por estar con nosotros Muchas gracias Nos vamos a un corte En este momento Y seguimos acá En el programa Con el coreógrafo Revelación 2012 Nos vamos bailando contigo Así es, Martito Regresamos No se olvide Llamar por teléfono Empecemos con los juegos Con Cálida Con Ariel Llame por teléfono Tenemos más de 3.300 soles Para regalar No se muevan Gracias al alcalde Del porvenir De tu fío Señor Raúl Rodríguez Un saludo patrullo Y para toda la gente peruana